Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que sueño por ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por más noches la busco en la playa Y en silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia ¡Gracias!